Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Hoy estaremos abordando un tema que de seguro resultará interesante para muchas personas en Cienfuegos Se trata de las MIPIMES, esas que cuentan tanto con defensores como con detractores en nuestra sociedad ¿Qué aportan las MIPIMES? ¿Cómo y para qué fueron creadas? A ello estaremos dedicando nuestra propuesta en la tarde de hoy Usted como siempre puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Varios serán mis invitados en la tarde de hoy Pero antes vayamos a manera deportada a uno de los trabajos realizados por nuestro departamento informativo Respecto a la temática que nos ocupa De regreso estaré con esos primeros invitados Usted manténgase con el programa de mayor impacto En este canal Las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba Se constituyen como actores económicos con personalidad jurídica Enfocadas al desarrollo de la producción de bienes y la prestación de servicios Hoy, Cárnico San Antón, ubicado en la comunidad del mismo nombre Constituye una de las fuentes de empleo de la zona y una opción asequible para muchos A mí me lo ubiqué aquí ya que esta era mi casa donde nací Y soy cuenta propia hace ya 10 años Y tengo un negocio en Cienfuegos en el parque vivienda donde se venden los batidos y eso Y pasaba a trabajar con los embutidos y eso Y al mudarme para Cienfuegos la casa se quedó vacía Y empecé para preparar los embutidos míos y esas cosas y empecé por ahí Lo único es por esta zona sí, vendemos aquí a todas las poblaciones En la camioneta, en el camión que tenemos, vendemos en la feria, vendemos en todos los barrios Y tiene tremendo impacto en la población porque tenemos de oferta cara hasta oferta barata Tenemos croquetas, tenemos jamones, chorizos La variedad de productos de Cárnico San Antón le permite fortalecer la gestión económica provincial Y encadenar su producción con otras instalaciones y servicios Lo principal mío es abastecer donde vendemos el parque vivienda en Cienfuegos Donde vendemos los batidos, los jugos y esas cosas Y ahora que hemos encadenado, encadenado con la nueva forma de gestión esta de las mil pymes Para vender en las tiendas en Cienfuegos o crecer Según las estadísticas, a principio de este año Cienfuegos contaba con alrededor de 130 micro, pequeñas y medianas empresas Dato que la cataloga como una de las provincias con menor cantidad de actores económicos en Cuba Por lo que constituye una prioridad gubernamental dinamizar la economía en la isla Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión Como siempre el agradecimiento a la colaboración de nuestro departamento informativo Y ya doy la bienvenida en la tarde de hoy a mis primeros invitados en el set de Impacto Se trata de la licenciada Grey González Chacón Jefa del Departamento de Actores Económicos de la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno en nuestra provincia Y del Máster en Ciencias Jorge Jesús Pardo Cordero Director de Desarrollo Estratégico de Asistencia al Legal Cienfuegos Perteneciente a la consultoría jurídica A ambos, gracias por estar con nosotros Gracias doctor Y yo quisiera comenzar con la dama Después pasaremos a los asuntos legales Pero en este trabajo se da un número Fue un trabajo de los tantos que ha hecho el Departamento de Informativo en un momento del año En este instante, ¿cuántas mil pymes hay en Cienfuegos? Bueno, reiterar las buenas tardes y gracias por la invitación al programa Realmente hoy, según la plataforma de actores económicos Cienfuegos cuenta con 178 expedientes aprobados Es importante aclarar a la población que una vez que usted se apruebe Inmediatamente no comienza a trabajar Sino que tiene que pasar un grupo de procesos Que bien establece la ley Y el abogado va a hacer referencia a eso Y a partir de ahí comienza a ejecutar su acción En función de lo que usted fue creado O sea, de donde la MIPI fue creada En este caso tenemos 178 expedientes aprobados Dos de ellos son cooperativas no agropecuarias Que también son un nuevo actor económico Que bien establece el decreto ley 47 Y tenemos de ellas dos PPPs estatales Por tanto y demás, la mayoría de los actores son privados hoy Y sobre ese trabajo, o sea, la plataforma se va actualizando semanalmente Y a partir de ahí nosotros sabemos la cantidad de actores que tenemos en ese sentido Los nuevos actores económicos que tenemos en ese sentido en la provincia Y de estas 178, dijo, ¿qué ramas son las más representativas? Bueno, hoy en Cienfuegos la mayor parte de las MIPI están creadas en función de los servicios El sector terciario de la economía Donde generalmente van hacia los servicios gastronómicos y a los servicios constructivos Generalmente tenemos por ahí el 69% de las MIPI están creadas hoy Están en función de los servicios Bien, profesor, ya adelantaba la licenciada Que hay que seguir un proceso Dice, hay 178 expedientes aprobados Esto quiere decir que hay otros expedientes entregados O pudiera querer decir que no están aprobados aún ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hay que hacer para constituir una MIPI desde el punto de vista legal? Efectivamente, buenas tardes El hecho de que existan 178 expedientes aprobados Implica, como bien usted dijo Que pueda haber otros en el proceso de creación O de conformación de este nuevo sujeto económico Que quizás es lo primero que legalmente tuviéramos que decir O sea, una MIPIME, que no es más que una micro O una pequeña o una mediana empresa El término MIPIME sería más bien un término que usamos de modo genérico Pero no identifica exactamente la naturaleza de ese tipo de sujeto económico O sea, una vez que usted se constituye o está en proceso de constitución Usted lo hace o para ser una microempresa O una pequeña o una mediana empresa Que sería lo correcto de pronunciar O sea, las MIPIME, las micro, pequeñas y medianas empresas Sugieron al amparo del Decreto Ley 46 de 2021 del Consejo de Estado Que establece todo el régimen jurídico Tanto para su constitución como para la vida O sea, el desarrollo de todos los procesos legales De este tipo de sujetos económicos En ese sentido, establece un proceso que no es complejo para su creación Pasa por la conformación de un expediente Con una cantidad, o sea, una serie de informaciones Que son básicas para la creación de este sujeto Como pueden ser, bueno, la determinación de Bueno, hay que tener claro quiénes van a ser los socios La estructura, disculpen, la estructura El objeto social al que se van a dedicar O sea, aquella actividad o grupo de actividades fundamentales A los que se va a dedicar ese nuevo sujeto Una propuesta de reacción O sea, el proyecto de estatuto Que es el documento, o sea, a nivel En temas jurídicos y organización de la empresa Es su ABC, su norma fundamental Donde establecen las pautas generales de su funcionamiento Una vez que ese expediente está conformado Se hace una solicitud O sea, se ingresa con todos esos datos A una plataforma que está creada A nivel del Ministerio de Economía y Planificación Porque tenemos que decir que es el Ministerio de Economía y Planificación Que autoriza la creación de estos nuevos actores económicos Usted ingresa a esa plataforma Lo puede hacer el socio Según el decreto ley Lo puede hacer el socio directamente Un representante de los socios O puede ser también una entidad prestadora De ese tipo de servicios En este caso, una entidad de servicios jurídicos Como puede ser nuestra empresa provincial de consultoría jurídica O una entidad consultora como tal O puede ser también una unidad de los bufetes colectivos O el resto de las agencias Que en materia de asesoramiento legal Están acreditadas y están habilitadas en el país Para prestar ese servicio Es importante aclarar Cualquiera puede presentar este expediente O sea, cualquiera puede tener una MIPIME O una micro, pequeña o mediana empresa ¿Existen regulaciones para ello? En efecto, existen regulaciones La ley es bastante amplia En el sentido de que garantiza la posibilidad De la mayoría de los ciudadanos De poder acceder O sea, de poder conformar o crear Este tipo de sujeto económico Si tienen las condiciones y las características para ello Pero también establece límites O sea, hay un grupo de personas naturales Que no pueden ser socios de MIPIME O sea, que la ley los excluye De plano En ese caso estamos hablando De personas naturales Que como pueden ser Cuadros y funcionarios del Estado O del gobierno O sea, les está prohibido por ley Conformar una MIPIME Crear una MIPIME Participar como socios O como trabajadores En este tipo de entidades Fuera de eso La norma establece solo el límite De la mayoría de edad O sea, los menores de edad Tampoco pueden participar O sea, hay que tener más de 18 años Para poderlo tener Y residente permanente del país Es otra de las regulaciones Que emite la 46 Usted tiene que ser residente Mayor de 18 años Residente permanente en el país Y está limitando también Que no puede ser funcionario Ni cuadro del gobierno Ni de una institución O sea, para poder ser socio De una MIPIME En el caso de la consultoría, profe Solamente ustedes prestan la asesoría Para la conformación de la MIPIME O se mantienen luego Velando por el decursal Y el trabajo de estas micros, pequeñas O medianas Nuestra entidad está habilitada Y para prestar No solo el servicio O el acompañamiento En todo el proceso de constitución Y creación De este actor económico Sino también podemos continuar De hecho, lo tenemos Con muchos de nuestros clientes actuales Que tenemos en nuestra cartera De clientes micro, pequeñas O medianas empresas contratadas Prestando un servicio De acompañamiento legal Permanente A lo largo de todo el proceso de vida Que ya van teniendo Y su desempeño O sea, nuestra empresa puede A partir de varias modalidades De servicio Como puede ser la iguala O la tarifa horaria O la atención a asuntos determinados Puede prestar un asesoramiento legal Permanente Además del que podemos hacer En el proceso de creación Y conformación De este sujeto económico O sea, es importante también destacar Que no es solo O sea, no es una asesoría legal Solo de emitir criterios De aportar ideas Opiniones O sea, nuestros consultores Se implican en el proceso De creación y conformación De este sujeto económico O sea, ayudan De conjunto con los socios Hacen el proceso De construcción Y de elaboración De todos esos documentos De todos esos expedientes Que se presentan Son responsables de presentarlos En la plataforma De actores económicos En el Ministerio de Economía Y Planificación Y posteriormente Aprobado una vez En ese Vencido ese paso Van entonces Preparan La La comparecencia Ante Ante el notario público Para la firma De la escritura Constitutiva De la entidad Y los trámites Registrales posteriores También nos acompañemos En inscripción En el registro mercantil El resto de los registros Que establece la ley Así como la solicitud De licencias Permisos Hay muchos temas Que han generado O sea Temas relacionados Con las micro, pequeñas Y medianas empresas Que han generado polémica En nuestra población Ustedes son parte De la sociedad Los conocen Pero yo ya quiero Hablar de uno No vamos a caer En los más candentes Todavía Pero Ustedes hablaron De objeto social Objeto social Que se presenta Desde ese expediente Y ¿Cómo se vela? Porque Ese objeto social Se mantenga Y no Se incumpla Con el mismo O sea La MIPIME Lógicamente Tiene Está Implementado Para algo ¿Y cómo velamos Porque no se salga De ese objeto social A nivel de gobierno Por ejemplo? Bueno En el caso Del objeto social Es bueno aclarar Que la MIPIME Una vez creada Tiene una actividad principal Y usted Como socio Declara Hacia donde quiere ir Y después Tiene siete actividades secundarias Que el Ministerio de Economía Y Planificación Tiene un nomenclador Donde especifica bien claro Hacia donde usted va O sea con su actividad Actualmente Nosotros estamos En proceso de acompañamiento Primero es un proceso nuevo Son actores que surgen Que vienen O sea Vienen de negocios preexistentes Es así como se llama el término Que fueron en un momento Trabajadores por cuenta propia Y deciden emprender Y ser pequeños empresarios Y primero tenemos que asesorarlos Sobre todo en estos temas Legales Que hablaba El abogado Y en función De poder asesorarlos Entonces iríamos ya Al control posterior De su actividad principal ¿Qué quiero decir con esto? Usted creó una MIPI Para diseño gráfico Un ejemplo O sea De los nomencladores que hay Pero usted tiene Once actividades O sea Pudo haber tenido En un momento determinado Hasta dos actividades secundarias Que incluía Desde el diseño gráfico Hasta añadirle valor A un producto A través de ese propio diseño gráfico Hoy se limita un poco Porque O sea No puede salirte del marco O sea No debe salirte del marco Para el cual fuiste creado Pero si puede ser Puede haber una amplitud De actividades Según lo que usted hace Lo que imagino Disculpe Que en esas Siete, ocho, nueve O hasta diez Actividades complementarias Si es de diseño gráfico No debe estar El expendio de alimentos O sea O la venta de alimentos Imagino No debe estar Pero repito Si usted A través de lo que hace Puede añadirle valor A un producto X Puede tenerlo O sea La mi prima Es como sujeto de derecho Y me aclaro usted Si me equivoco La mi prima Como sujeto de derecho Así lo dice la ley Puede contratar servicios Puede prestar servicios Puede importar Puede exportar Ella puede hacer Todo lo que dentro Dentro de la legalidad Está establecido Desde Como repito Usted trabaja En función del Del diseño gráfico Pero puede añadirle valor A un producto Que también tenga que ver Específicamente Con lo que hace Ya comienzan a llegar Preguntas de nuestros televidentes Pero antes les propongo a ustedes Y a usted Una pequeña pausa Manténgase con el programa De mayor impacto En este canal Vamos a seguir amando Ya, ya Ya, 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 ya Estamos ganando Mucha gira sol es pa' seguir amando Ya, ya Ya, 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 ya Estamos ganando Mucha gira sol es pa' seguir amando Ya, ya Ya, 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 ya Estamos ganando Somos los más completos en la información Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión Continúa la revista Impacto de hoy Dedicada a las micro, pequeñas y medianas empresas en Cienfuegos Durante la pausa, yo y antes incluso Decía que comenzaban a llegar las preguntas de los televidentes Uno se interesa por saber si ya en Cienfuegos Estamos hablando de leyes y de regulaciones Y de pautas que tienen que cumplir las MIPIMES Para ejercer su labor Y nos pregunta si se han tenido que tomar medidas legales con MIPIMES Por cualquier desaveniencia o por no respetar los procesos Como dice el televidente A ver, conocemos de algunos casos En que se han aplicado contravenciones Por ejemplo, por cuestiones de violación de determinadas normas Calidad, quizás precios, márgenes de utilidad Por el cuerpo de inspectores de la provincia Pero más allá de eso, quizás un proceso más complejo No tenemos información hasta el momento No ha habido ese tipo de contratiempos Y yo quisiera preguntar Ya se conoce, ustedes dicen que es un fenómeno nuevo Son actores económicos nuevos Yo creo que, aunque están casi a dos años de creadas Algunas de estas MIPIMES, yo creo que veníamos hablando De ese tipo de comercios o de negocios un poquito antes Preparándonos para ello Realmente, aunque son dos años, es nuevo Y se suman nuevos actores cada día ¿Cuánto ha sido de reto para Un ejemplo para La consultoría jurídica Los ha hecho crecer como profesionales La aparición de estos nuevos actores Y también quisiera, la misma pregunta Para los órganos del gobierno Sabemos que estamos en busca de un desarrollo sostenible Donde todos, esto es el caso del gobierno Todos los que estén dispuestos a aportar Son bienvenidos En el caso de la consultoría ¿Qué ha significado la aparición de las MIPIMES en su trabajo? Sin duda, implica un reto Implicó y lo implica a diario Un reto en el desarrollo de nuestra función De asesoría, de asistencia legal A ese tipo de sujetos Son un actor económico Que aunque no es nuevo En el escenario económico mundial Si es relativamente nuevo para nosotros Con un marco regulatorio nuevo Que por supuesto nos obliga a estudiar A prepararnos A estudiar también el modo En que ese sujeto Se inserta en el escenario económico nacional En el escenario económico local También de la provincia Porque bueno, también la norma está escrita Para, de forma general Pero nosotros tenemos que Que lidiar con los retos diarios De nuestros clientes En función de buscar su encadenamiento Su asesoría en cuanto A temas contractuales Temas de litigios Que se puedan suscitar Entre ese sujeto Y otros actores económicos Que interactúan en el escenario De la provincia O del país Entonces evidentemente Si, es un reto Que nos obliga a estudiar Nos obliga a prepararnos Pero no es nada Que no podamos realizar También la realidad De los cambios Que se han dado En los últimos años En el ordenamiento jurídico cubano Ha obligado a todos los juristas De un modo u otro A volver a esa labor De estudio constante De actualización constante De nuestros contenidos Porque es imposible Seguir ejerciendo la profesión Y sin, obviando Todo ese nuevo escenario regulatorio Todo ese marco legal Y esa serie de disposiciones Que surgen a diario para nosotros Entonces nuestros consultores Día a día Bueno, chocan Lidian con todas esas situaciones Y se preparan Para ser mejores cada día Grey, para el gobierno ¿Qué significan las MIPIM? En el caso del gobierno También es un contante reto O sea, nosotros Hace poco tiempo Que estamos trabajando Este tema Y el departamento Fue creado recientemente Pero es un contante reto Porque precisamente Todos los días Tenemos que aprender algo Y todos los días Lidiamos con estos nuevos actores Con estos nuevos socios De MIPIME Que vienen con una problemática A la cual nosotros tenemos Que buscarle un grupo De soluciones Yo creo que el primer reto Es estar en acompañarlos Sobre todo En acompañarlos En esos procesos Que si bien a veces Son complejos No son difíciles de hacer Porque estamos aprendiendo Otro de los retos Que tenemos Como gobierno Es cómo insertar Precisamente Estos nuevos actores económicos Con las estrategias De desarrollo territorial Que hoy Están en proceso De actualización En cada uno De los territorios Y esté en proceso De confusión En la estrategia De desarrollo provincial Y una de las cosas Que nos planteamos Todos los días O que nos planteamos Todos los días Es como nosotros Sumamos Esos nuevos actores Y forman parte De ese desarrollo En dos de lo que Necesita hoy El territorio Porque su radio de acción No podemos olvidar Que está en la localidad Que está en el municipio Y es ahí Es donde tenemos Que direccionar Yo creo que Que el tema No está en estigmatizar A los nuevos actores Y no llegar a un consenso Donde todos podamos Aportar Sobre todo A este módulo De país Que estamos aspirando Hablabas de Estamos en momentos De acompañamiento Y en ese acompañamiento Es lógico Que el gobierno Se apoya En muchísimos otros Sectores Y factores Los juristas Por ejemplo Los economistas De nuestro territorio Aquí vamos a tener A uno de los De los más conocidos Economistas Y Había una pregunta Que desde antes De entrar La estábamos esperando Y llegó Nos pregunta un televidente Cómo se controlan Los precios De las MIPIMES Precios que Para muchos Suben por día Para muchos Son elevados En este momento Creo que todos Los precios son elevados Y sobre todo Porque hay productos Casi todos los productos De las MIPIMES Donde únicos Se pueden adquirir Son ahí Alguien nos pregunta A nivel de gobierno Se controlan los precios Cómo se maneja Esta temática Bueno La norma establece Que la MIPIMES Forma su propio precio O sea Forma el precio del producto A partir del costo Que tiene Recientemente Y ayer se hablaba En la asamblea nacional Que salió la norma 148 La resolución 148 El ministerio de finanzas Y precios Que establece La ficha de costo Y por tanto Y además No está exenta Ningún actor Para todos Sea actor no estatal Sea actor estatal Todos tienen que reírse Por esa resolución Que recientemente salió Y a partir de ahí Forma su ficha de costo Hay que tener en cuenta También De que parte De los productos Que las MIPIMES hoy Tienen En función De dar un servicio A la población Pueden ser importados Y hay un mecanismo Regulatorio Donde usted tiene que Declarar Ese Ese Esa es una limitación Hoy que ellos tienen Profesor También antes de entrar Comentábamos Y coincidíamos En que el control En este tipo De actores económicos Es polémico Y es complejo Considera Que en esta temática Que estamos abordando Todavía Estamos revisando Sobre la marcha Y hay otros aspectos A revisar Este es un proceso Que todavía Sobre la marcha Como decía Se están construyendo Determinados elementos Que vienen A Quizás A conformar El sistema De atención Integral Que puede tener Este tipo De sujeto económico Y el control Es uno de ellos O sea La norma establece No establece Específicamente Un mecanismo De control Predeterminado La norma establece Un órgano A nivel de gobierno Que es el Consejo Nacional De actores económicos Que es el que rige Y define Las políticas De atención A los actores económicos De manera general Y establece La norma En sus disposiciones Finales Que los órganos Controlar O sea Los diferentes órganos Controladores Que tiene el Estado Como puede ser La Contraloría General De la República Fiscalía General De la República Los órganos Controladores Específicos De los diferentes sectores O ramas De la economía Como pueden ser Los ministerios Las oficinas de inspección Y otro tipo Y otro tipo de estructuras De estructuras controladoras Van a ir a un proceso Conciliatorio Con ese Consejo Nacional De actores económicos Para definir entonces Los elementos Que se le pueden controlar A este tipo De actores económicos Que no podemos olvidar Que es un actor privado O sea Es un sujeto privado O sea Todos los elementos De control Que hoy le son Que le competen O que le son Atribuibles A una entidad estatal No lo son Por la propia naturaleza A este tipo De sujetos Que puede ser privado O sea Los que son estatales Si Entonces Hay un proceso conciliatorio Que está en marcha En el que se están definiendo Cuáles son Cuáles pueden ser Esos objetivos de control Cuáles pueden ser Esos elementos Dentro de las entidades Que las entidades Controladoras Van a tener en cuenta A la hora De controlar A ese tipo de actores Pero evidentemente Se va a diseñar Se está diseñando Un sistema de control Para ese tipo De actores económicos No podemos olvidar Tampoco Que como Empresas Que son Ya sean micro Pequeñas O medianas Repito Tienen determinadas Obligaciones legales O sea No es que están Por su propia cuenta No están al arbitrio De su libertad Ellos tienen Tienen determinada autonomía Para moverse En todo el ámbito empresarial Pero siempre Los marcos Los establece El ordenamiento jurídico O sea El marco regulatorio En materia laboral Tienen que cumplir Con las disposiciones laborales Que establece la política Del país Cumplir con el código de trabajo Y el resto De las disposiciones normativas Que regulan La protección De los derechos De los trabajadores La maternidad De la mujer trabajadora La seguridad social O sea Hay un grupo de normativas Que rigen Lo mismo para las entidades estatales Como para las entidades privadas Que no lo pueden olvidar En materia tributaria También hay un régimen tributario Que está establecido por ley Que lo tienen que cumplir Que no lo pueden olvidar O sea No son entidades Que están por su cuenta Aliviar el bedrido Que pueden hacer Lo que quieran Aunque quizás a veces En el algor popular Se manejen este tipo De 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 cuestiones O términos Porque pueden ser polémicos Todavía Repito Para mí es un proceso Que todavía está en construcción En el cual No No estamos O sea Estamos aprendiendo también Y sobre la marcha Rectificando Muchas cuestiones Pero evidentemente Tienen un sistema de control Llevan un sistema de control Y hay determinadas cuestiones Que por ley Tienen que cumplir Este tipo de actores económicos Bien Yo les agradezco a ambos Por su presencia En nuestro programa Un proceso que comienza Y al cual le daremos seguimiento Lógicamente En compañía de ustedes Una vez más Gracias por hacer A nuestra invitación Y usted manténgase Con el programa De mayor impacto En Perlavisión ¿Cómo valora La actividad De las mequines Para el contexto económico actual? Que están muy elevados Los precios Yo misma gano 1.070 pesos Soy pensionada Se ve bueno Que a pesar De las limitaciones Que hay Mediante ellas Se ven Por ejemplo Alimentos Y objetos Que hacen falta Al pueblo Quizás Quizás Un poco más caro Como lo debía El Estado del Cone Pero Creo que sí Creo que sí Están muy altos Los precios De mi pime Están muy altos Yo no puedo comprar Un pan en 60 pesos Ni 70 pesos Bueno Hay muchas buenas Hay muchas No sé Que dan Te ofrecen Precios Un poco más baratos Que puedes adquirir En otros mundos Pero bueno No sé Hasta qué punto ¿Es una buena Vía para los artículos Deficitarios Poderlos adquirir? Bueno Por lo menos Han bajado ahora Un poco los precios Por lo menos Del aceite Que estuvo En un precio De mil y pico pesos Hasta ahora Yo he visto Resultado Porque al final No hay nada Y ellos Han presentado Cosas que uno Puede darle A comprar Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Anunciaba Que tendríamos Hoy en el CED Impacto A un conocido Economista De nuestro Territorio Habitual En los espacios En los diferentes Espacios De Perlavisión Doy la bienvenida Al ingeniero Andrés Martínez Ravelo Presidente De la NEC En el municipio De Cienfuegos Y director Del centro De estudios Para la superación Del posgraduado Gracias Andresito Por estar con nosotros Encantado De estar aquí Bueno Preceder Después de los compañeros Que me antecedieron Creo que es importante Sí Y también También es importante Tratar este tema De las MIPIM Que creo Que este Y otras temáticas Vinculadas a la economía La gente habla mucho Pero desconocemos Ciertos temas Y ciertas aristas Del tema Que son importantes Esclarecer Hablamos hoy De dos economías En Cuba Una estatal Una privada ¿Existen dos economías En Cuba O estamos hablando De una sola economía Con varios actores? Yo creo que estamos Hablando de una sola economía Con varios actores Yo creo que Primero tenemos que Pensar En lo siguiente Nosotros Y son de los temas Que a veces Repercuten en la forma En que estamos Interpretando el proceso ¿No? Primero nosotros Tenemos que romper Un paradigma Que tenemos como Cubano Que es que El socialismo Solamente Es en Empresas Estatales Es un viejo paradigma Que creo que Lo tenemos que romper Y el modelo Y el modelo económico Social cubano Por el cual Estamos actualizándonos Reconoce ya Varias formas De propiedad Esas formas De propiedad No tienen Y no entran En contradicción Precisamente Con el socialismo Que construimos El socialismo En primer lugar Es una etapa De tránsito Entre el capitalismo Y el comunismo Por tanto Ahí conviven Las diferentes formas De propiedad Y esto Nosotros realmente Estamos Primero Estamos en un solo Es decir En la economía socialista Pero con diferentes Formas de propiedad Que va desde La propiedad Privada Con esta forma De propiedad Pero está La propiedad personal Que a veces La hemos confundido Con la privada Pero la personal Porque un trabajo Por cuenta propia No es privado Es propiedad personal Y está la propiedad Cooperativa Que es un actor Económico Nuevo también Porque cuando decimos Nuevos actores económicos Siempre pensamos En las MIPIMES No Las cooperativas No agropecuarias También son Un nuevo actor Y también está La cooperativa agropecuaria Que es un viejo actor Conocido Pero de una forma De propiedad diferente Que no es estatal Ya nosotros Realmente En nuestro modelo Económico social El que estamos actualizando hoy Pero que ya partíamos Desde el triunfo de la revolución Habíamos reconocido Creo que fuimos los primeros En América Latina En reconocerlo La forma de propiedad cooperativa Entonces nosotros estamos Precisamente En una economía Socialista Donde hay diferentes Formas de propiedad Y que bueno Realmente Si hace necesario Hoy más que nunca Fortalecerla Y aprovechar Sus capacidades De todos Como un sistema Empresarial Único Yo Te decía Hay una pregunta aquí Que me va a llevar A otra que yo tenía Prevista Dice Es preocupante Para los economistas O para ustedes El enriquecimiento lícito De las MIPIMES Y yo A esta pregunta Quiero agregar Este televidente Dice que Si es preocupante El enriquecimiento lícito De las MIPIMES Y yo Quiero agregar Que muchos ven A las MIPIMES Como Meros Revendedores De productos Son culpables Para ti Las MIPIMES De la inflación Que hay en nuestro país No son culpables Yo creo que Rotundamente Podemos decir Que no son culpables De la inflación Primero El proceso inflacionario No es propio de Cuba Hoy en el mundo El proceso inflacionario Tiene que ver Desde el año 2019 Y a partir de la crisis Que sufre el capitalismo Con un incremento Precisamente De las materias primas Que hoy Se ofertan en el mundo Es decir No es propio En primer lugar de Cuba Las MIPIMES Tienen algo que ver con eso Nada que ver con eso En segundo lugar Nosotros a partir de Digo Nosotros Cuba Transitamos por una pandemia En el año 2019 Vamos a ver Y no estaban las MIPIMES Y En ese momento Coincidiendo después Con Se Estuvo una masa monetaria En la circulación A partir de A poder enfrentar El complejo proceso Que implicó El enfrentamiento A la COVID Donde hubo Un desequilibrio Un desequilibrio De nuestro Nuestro presupuesto Es decir Se invirtió Más que la creación De bienes y servicios Ya veníamos arrastrando eso Viene la decisión De crear Entonces Los nuevos actores económicos Para poder Realmente En ese momento De que ante una carestía La demanda Pero no es responsable De la inflación La inflación Tiene antecedentes En ese tema Hay otro tema Que también Porque también decimos Bueno Ahorita se hablaba De la preocupación Que pudiéramos tener Con la licitud O no Y con la preocupación Que pudiéramos tener Con que estos actores Sean los responsables Primero Todo el que tenga Un acto ilícito Sea estatal Sea la persona natural Sea hasta una persona natural En su casa Todo el que comete Un acto ilícito Es una preocupación De nosotros como ciudadanos Claro que sí Ahora no son todos Los únicos que cometen Los actos ilícitos Son ellos Ni son todos los responsables Ellos De Y no quiero ser El abogado No es En ese tema Pero si creo que a veces Hay paradigmas Ahorita la compañera decía Estigmatizar Creo que sería bueno No estigmatizar Y en ese sentido Yo creo que El precio Los precios Como se forman Primero han tenido Una Deformación En el sector estatal Y en el sector no estatal ¿Ya? En el sector estatal Porque Abandonamos la formación De precios Por la ficha de costos Los precios tienen Dos formas de deformarse Ernesto Una Por correlación Es decir Tú vendes el micrófono Y yo te digo ¿Cómo está? No, a 20 pesos Y ya no, yo te lo compro No te lo compro Y la otra es por la formación Por los precios Bueno, ¿Cómo te costó? ¿Cuánto te costó La base del micrófono? Ah, bueno Esa es la ficha de costos Es decir ¿Usted lo forma por correlación O por la formación De los gastos y los costos? Nosotros abandonamos El tema de los fiches de costos Y nos hemos dedicado A la correlación Ahora con esta nueva normativa Que se acaba de aprobar Que explicaba la compañera Hemos recuperado La formación de los fiches De costos Creo que es una tarea Sin desconocer entonces Que tiene que haber una correlación No quiere decir Que la ficha de costos Tiene que haber una correlación Es decir Ese tema de haber violado De haber violado Esa formación Y además Haberle flexibilizado A todos los actores La posibilidad Porque no son ellos los únicos De poder Formar sus precios Ha hecho que Algunos tampoco Hayan utilizado La normativa Correctamente Y han ido Al método de correlación Eso es un tema El otro tema El otro tema Que tiene que haber Con la inflación La inflación Es un incremento Sucesivo De los precios En un tiempo determinado Eso es un incremento Sucesivo Es decir Es un incremento Progresivo De los precios En la inflación En un tiempo determinado Bueno ¿Qué es lo que hace Que haya Una inflación En un momento dado También? Cuando cualquiera Paga por si Respaldo productivo Yo les explicaba Por ejemplo Yo les explicaba A los compañeros Ahorita ahí Un trabajador Que ineficientemente Por temas Burocráticos O por temas Por lo que sea Le pagamos un salario Sin haber creado Sea en el sector Que sea Le pagamos un salario Sin haber creado La riqueza Que lo respaldan Estamos poniendo En la calle Una masa monetaria Que no tiene Respaldo productivo Y entonces Con ese mismo dinero Que yo no produjo Lo que tenía que hacer Voy a demandar al otro Que me venda Lo que yo demando Si no Pase de crear Ese bien Entonces Cuando usted pone En la calle Por ineficiencia también Que la tenemos En el sector estatal Cuando usted pone En la calle Una masa de dinero Por mala distribución De las utilidades Mal creadas O por ineficiencia En la utilización De la fuerza de trabajo O por otros temas También está cooperando Con el esfuerzo Y eso también es inflación Eso es inflación Te propongo A ti y a nuestros amigos Televidentes Una pequeña pausa Manténgase con el programa De mayor impacto En Perlavisión De lo que tengo De lo que hoy Pudiese ser soñado Es la razón Que tiene todo un pueblo Para vivir con dignidad Lo encadenado Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Minutos finales De la revista Impacto Andresito No queda mucho tiempo Tendremos unos 5 minutos todavía Pero Sé que te apasiona el tema A mí también Sobre todo Cuando tengo Representantes como tú De la economía Te voy a hacer dos en una Existe Miedo A que se privatice Nuestra economía Teniendo en cuenta El auge Del crecimiento De las MIPIMES Y de los nuevos actores De la economía Y cuánto necesitan Otra pregunta En la misma Cuánto necesita El encadenamiento Traspasar activos Traspasar activos Traspasar activos De los servidores públicos Es decir Que son propiedades públicas Que son del Estado A manos privadas Eso no ha ocurrido en Cuba Aquí no ha pasado Ninguna fábrica Que es estatal A manos de un privado Aquí no ha pasado Ningún activo A manos de un privado Eso es un tema El otro tema Tiene que ver con La prestación De algunos servicios Como la salud pública Que pueden pasar A manos de un privado Para nada Estamos hablando De eso en Cuba En Cuba Lo que estamos Aprovechando Ya lo decía En este periodo De tránsito Para poder desarrollar Para poder impulsar El desarrollo De las fuerzas productivas Estamos aprovechando La capacidad Que brinda Un sector Que además De otros temas Yo siempre Me gusta decirlo Por la pedida De asfixia Que nosotros estamos sometidos Tiene una posibilidad De mejor para moverse En el mercado internacional Y traer dinero Que nos hace falta Además de la ineficiencia Que puede tener Nuestro sector Para poder exportar Y tener ese dinero fresco Yo creo que Esa capacidad De poder invertir No la tiene Nuestro sector estatal Y este sector Que también es nuestro El privado También Puede tener La posibilidad De importar Entonces Yo creo Que la preocupación De que sea De que se privatice O no No puede estar Porque primero No es un proceso De privatización Conceptualmente No es un concepto De privatización Y lo otro Que tú me preguntabas Estaba relacionado Con La siguiente parte El encadenamiento El encadenamiento Muy importante Yo creo que Uno de los temas Que ese si es importante Yo creo que nosotros Tenemos que aprovechar Y es el reto que tenemos Incluso el ministro de economía Lo decía hace poco Hay capacidades Que no aprovechamos Que son las reservas Que se hablan En el sector estatal Precisamente por estas limitaciones Que estamos hablando Hoy usted habla De una empresa nuestra Que se creó en Cienfot Nosotros tenemos Ejemplos de esos varios Una provincia Que evoca un desarrollo industrial Con tremenda Émpetu Pero teníamos Una posibilidad De financiamiento Determinada A partir de un campo socialista Y demás Bueno Esas industrias Hoy desgraciadamente No las podemos Protar en todas Esas capacidades Bueno que bueno Sería que Esa industria Y digo Porque tenemos Un ejemplo de eso Por ejemplo La hidráulica Que tuvimos hace poco Con la idea De cómo se encadena Con una Y aprovechar Esos talleres Que tiene Con el sector privado A partir de qué De poner Y adquirir financiamiento Para poder poner herramientas Para poder exportar Es decir Yo creo que el encadenamiento Tiene que ir Y es un reto Que tenemos Y no estigmatizarlo Encadenar A la empresa Estatal socialista Para la creación De bienes Es un reto Lo que decía El ministro de economía La apuesta Debería ser Para que importe Materias primas Para que importe Tecnologías Y se encadenen Con esa falta De financiamiento Que hoy tiene El sector estatal Y yo creo que ahí Está Una apuesta importante Que por la que fueron Creados estos actores Yo creo que Como conclusión Andresito No estigmatizar Se ha venido diciendo En todas las revistas Y ver la economía Como una sola Pero con varios actores Actores que vienen creciendo Y que pueden aparecer Muchos más Una vez más Gracias Por haber accedido A nuestra invitación Siempre eres bienvenido En Ver la Visión Y usted recuerde Que este es el programa De mayor impacto En nuestro canal Soy Carlos Ernesto Ya lo estoy esperando Para el próximo jueves Donde siempre será Nuestra cita en la táctica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!